Hola, muy buenas. En esta ocasión quiero comentar cómo enviar cualquier documento a cualquier persona sin necesidad de pedirle correo electrónico ni ningún dato particular. Suele ser muy frecuente contactar en las redes sociales y solicitarse o ofrecerse algún documento, pero hay muchas personas que son reacias a hacerlo por correo electrónico para preservar su privacidad, ya que los perfiles en las redes sociales pueden ser también que no identifiquen a la persona de ninguna manera. Se puede hacer con esta página, se llama Non-Files. Aquí subiríamos el documento que queremos compartir, cualquier documento, por ejemplo este, una presentación de PowerPoint. Y ahora ya tenemos aquí el enlace que tendríamos que compartir con esas personas. Ya luego ese enlace lo pegaríamos con control V o con la opción pegar, lo pegaríamos en el lugar en donde queremos compartirlo, por ejemplo en Twitter, en Facebook o en donde sea, y la persona cuando hiciera clic en este enlace recibiría el documento que queríamos enviarle. Y recordamos que no ha sido preciso dar ningún dato personal o privado. Y eso es todo. Un saludo. Hasta la próxima. Gracias.